Más allá de tus ojos y en el río, abriendo brazos anchos, casi a vigo he extendido. En la huesa que deja una canoa, emerge la esperanza, pescadora río arriba y el mar río correntoso rodas y traes, mira ese hombre que te guardea sobre el oleaje, tiene el beso hinchido de tu aire y el sangre sobre su mesa, la alcanza en tu cero abriga, la distraza rando presa. Más allá de tu agua, déjame lo que, según ella, una mujer que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. Más allá de tu agua, déjame lo que le dará abierta su prevención. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.